...esquina, enderezada, después de la... ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Nos vamos! ¡Abajo! ¡Estoy en carrera! ¡Abajo! ¡Estoy en carrera! ¡Gracias! ¡Maravilla, Kiko! ¡Kévin! ¡Te trato de Kévin! ¡Kévin! Ok, a los 1.30 de competencia ¡Amaico Hernández, Aguilar Rosa, Arribesto, Gutún, Esclar, Víctor, Kiko, Carlos, Víctor y Viva! ¡Gracias! 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 Ok, dos veinte Javier, Michael, Kutum, Echman, Cabio, Heriberto, Víctor, Kiko, Víctor y Guido Víctor Valdés, perdón, es el que está en séptimo Y noveno Víctor Santana, perdón, 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 Víctor Perfecto Hola, a los tres minutos de competencia Javier Rosa, Michael, Kutum, Echman, Heriberto, Cabo, Víctor Santana, Víctor Valdés, Quico y Guido ¿Qué viste Wiragoma, Kevin? Weagoma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a toda su familia 1 minute to go 2 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 minute to go